¡Buenas noches chavos! En el equipo Bueno, en el equipo en la PC Que es Naxos Y me puse a investigar y si no me equivoco Evoluciona a nivel 27 Justo el mayor nivel de líder de gimnasio Este, tengo Es tipo agua Este, tengo un ratito leveleándolo Y está a puntito de evolucionar A 55 puntos de experiencia Por lo cual, este, quiero que evolucione en cámara Por lo cual, este, he empezado aquí A grabar, tiene a absorber electricidad Tiene buena defensa especial Y como iba a ir con puros tipo Roca, tierra Este, y roca agua Que viene siendo nuestro querido Luxio Iba a ir con ellos a partirle a la madre al gimnasio Este, me he acordado que Pues digo, si me queman tal y tal Este, tengo muy poquito Para atacar por el lado especial Así que Naxos puede ser bueno En el gimnasio Tengo a todos estos además en el equipo Porque como todos mis Pokémon llegaron ya a nivel 27 Como pueden ver leveleando Este, no quería que subieran Que subieran más Este, para que no se fueran Para que no se cancelaran Entonces, vamos a poner a nuestros Pokémon Que son, chicos A Luxio A Aronei Este, a Marroquín Ni siquiera lo puedo utilizar en el gimnasio Porque ya pasó el nivel Este, a Shazomi A Vasculin Y en este caso A Mono Los vamos a poner aquí en el equipo Este, pero ahora mismo lo que vamos a hacer Es que vamos a A derrotar a un Pokémon aquí salvaje Para que Naxos suba un nivelito Evolucione y llevarlo al gimnasio Este, el que sea Por ejemplo Vamos a verguearnos a este Sudogudo Que es con lo que estuve leveleando Vergueando Sudogudos Este, me hacen mimético Me hacen No me acuerdo que Pero lo único para golpear Que tienen esto en Marroca Es que no me quita mucho Y con ellos leveleé bastante fácil Este, con Chifilo Y vamos a ver si evoluciona Si es suficiente Para que suba de nivel Nuestro queridísimo Este ¿Cómo se llama? Chinchou Y evolucione Miren mimético Lo que les digo En teoría Ahora me debería hacer con Chifilo Pero somos más rápidos Y lo mandamos a chingar a su madre Venga Ahí está Muertísimo Debilitado Se cae el pinche Y su huevo pendejo Y Ahí está En teoría Ahora debe evolucionar Veamos Ahí está Ahí lo tenemos Está evolucionando Nuestro querido Chinchou Que se llama Anaxos Lo vamos a poner Chicos Para este gimnasio No creo que se quede En el equipo de momento Pero para este gimnasio Este Va Nos viene bastante joya Digo que no creo que se quede Porque Prefiero a Luxio Como Pokémon de tipo agua Los datos de Lamp Nos han registrado en la Pokédex La luz que emite es tan brillante Que puede iluminar una superficie del mar Desde unos 5 kilómetros de profundidad Ok Por favor aprende algo Reserva No Pero eso no Algua Tiene rayo burbuja Tragar Ah es el típico que aprende Tragar Reserva y escopiar El mismo nivel Pero no No me gusta Este No me gusta Jugar con ello Así que Este Vamos a ver que tal Los datitos de Anaxos Datos Absorber la electricidad Tiene mucho PS 108 PS Para ser nivel 27 Es lo que más caracteriza Este Lantur Tiene buen ataque especial Y tiene buena defensa especial Así que puede ser un Pokémon Que nos venga joya Joyísima Este Recordemos que el líder de gimnasio Tiene solamente 3 Pokémon Por lo cual nosotros Podemos usar solo 3 Pokémon Llevo 4 Que son buenos contra el gimnasio Este ¿Cuáles voy a sacar? Los que vea convenientes O sea puede que ni siquiera Meta a Lantur Puede que ni siquiera Meta A Este A Baskulín Este Es dependiendo Lo que vea que me convenga Antes de De entrar contra el líder Chicos lo que vamos a hacer Es lo siguiente Eh Bolsa Eh Y voy a Voy a equiparle las vallas afra Que conseguimos exclusivamente Para este gimnasio Se la vamos a dar Primero a Chasomi Chicos Porque voy a abrir con Chasomi El combate Para que meta las trampas rocas Este Por si me quieren quemar Que se le quite la quemadura Y piso facto Y la otra Se la vamos a dar Yo creo que a Luxio Ya que Baskulín Tiene la arena fina Y Luxio es uno que Es un Pokémon Que creo que me va a servir más Ya que su doble tipo Me ayuda contra Contra los tipos fuego Además de que El roca Me ayuda más que el tierra Contra su mejor Pokémon Que va a ser El Gigamax De Sentry Scorch Así que vamos a ponerle La vallita a este güey Y Anaxos Déjame ver Si tengo algo Que ponerle a Anaxos Ah Son estos No los objetos No Aquí los objetos Que puedo usar Pico afilado Nada Amuleto Nada Polo plata Es para bicho Piedra ímpete Tampoco Las plumas estas Luego las usamos Imán Podría ser El imán Porque nada más No tengo nada Que momente agua No creo que usar Ataques eléctricos Aquí Pero bueno El imán Este Tiene rayo burbuja Este güey ¿No? Si no me equivoco Si rayo burbuja Y Pero vamos a empezar Con Con Chazomi Vamos a meter Las trampas rocas Y luego a pedradas Este no hemos perdido Ninguna vida En este bloque Chicos Espero Quiero Deseo Anhelo Que esta no sea La excepción Que no sea la primera vez Que suceda Pero como ya hicimos El puzzle Podemos ir directamente Con relíder Venga 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 Sin perder el tiempo Sin perder más tiempo Ya estamos Y más sincera Enhorabuena Por haber superado La misión del gimnasio Ahora te espera El encuentro Con Ranabor Está tan reñida La cosa Que no podría La mano de fuego Por ninguno de los dos Yo podría La mano de fuego Por mi ¿Cuál reñida? Si me va a hacer Los mandados Vamos por allá Chicos Vamos por Fucking allá Uy ¿A dónde vas? Venga Vamos Venga Vamos Caminando Con un flow violento Haciendo la pendejada De caminar Lento Hacemos una piruetita Para la buena suerte Quedamos en frente De la cámara Así que perfecto Y entramos Venga chicos Bastante seguido Los gimnasios Nos costó llegar Mucho Nos costó bastante Llegar al primer gimnasio Bastante tiempo Pero luego El El segundo Y el tercero Fueron de volada Venga Sale por la misma puerta Que nosotros Es un Es un viejito O sea Es un veterano De combate Se ve que está enredando Me cae muy bien Este personaje Como líder de fuego Está bastante respetable Venga Venga Ahí está la querida Chimina Llegamos ambos Por la misma puerta Al campo de batalla Nos espera Irrespetuosamente Bienvenida Como bien sabes Soy Naboru El líder de gimnasio De tipo fuego Para llegar ante mí Te has quitado De en medio A Percy Especialista en tipo planta Y a Kati Especialista en tipo agua ¡Bravo! Todos los entrenadores Y Pokémon Se preparan a conciencia Para vencer Eso quiere decir Que no puedes confiar Solo en el esfuerzo Para destacar La clave radica En demostrar tu habilidad En los momentos cruciales Del combate Uf Uf ¿Y es todo lo que me dice? ¿Es todo lo que me dice? ¡Chicos! ¡Tercera medalla! Bueno Tercer combate De gimnasio De Pokémon Es para dejarlo Capítulo número 19 Naboru ¡Vamos para allá! El líder más difícil Hasta el momento Porque da un salto Da un salto de nivel Como ven Empieza con Ninetales Y nosotros empezamos Con Chasomi ¿Estoy grabando? Dime que sí estoy grabando Por favor Estoy grabando Efectivamente Ok chicos La estrategia que dijimos Quitame de aquí el cursor No podemos hacer Dinamax de momento Vamos con las trampas rocas Trampas rocas de primeras Y vamos Fuego Fato ¡Cómo sabía! ¿Cómo sabía Hijo de tu puta madre Que me ibas a querer quemar Chicos Para esto ¿Recuerdas de Vietnam Que tenía de este combate Cuando lo hice la primera vez? Ahí está Nos curamos con Vaya Zafra Trampas rocas Ahora Me repetirá Fuego Fato Porque miren Si me repite Fuego Fato Podría cambiar a Porque ya Como ya no tengo Vaya Zafra Y no me gustaría Que me lo quemara Podría cambiar a Naxos Naxos Tiene buena defensa Especial Nintel me ataca Por especial Y tengo El rayo burbuja No es tontería Pero Si saco a Naxos Este Ya tendría Dos Pokémon Que puedo usar En este gimnasio O sea Que tendría Que excluir A uno de estos dos A Luxo O a Vasculin Y puede que se me dificulte Pero yo lo veo Como una muy buena jugada Ahora mismo Porque no quiero Que me queme A ver si me repite El Fuego Fato Vamos Cambiamos a Naxos Venga Naxos La nueva edición Del equipo Yo sé que tú puedes Si destacas aquí Puede que te quedes En el team principal Fuego Fato Bien Hicimos bien Me va a quitar vida Residualmente Pero lo peor Que tiene Lo que Que pasa Con el Fuego Fato Es que me baja El ataque físico Y atacamos por especial Uy soy yo Flota muy arriba El Lanturn No sé Rayo Burbuja Venga Ataque rápido No creo que me quite demasiado Venga no me quita mucho Rayo Burbuja Venga 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 hazlo mierda Más de la mitad de la vida Por favor Uy Mitad Mitad justa Un poquito más de la mitad Justamente para matarlo de dos Perfecto Venga Ataque rápido de nuevo Me va a dejar jodido Uy me va a dejar jodido Para los otros Pokémon Pero aquí Naxos Ya he hecho de la suya Recordemos que no podemos Cambiar ahora Perfecto Perfecto Ok su Ninetales Era un Pokémon al 25 Su mayor es el Centrescorsion Al 27 Se empieza a acelerar la música Arcanine Tengo buena vida Tengo buena vida Para meter un Rayo Burbuja Antes de cambiar Perfecto Ok Intimida No me importa Recibimos intimidación Con nuestro atacante especial Así que no está mal No creo ser más rápido Pero sí creo aguantar Un golpe más quemadura Así que Antes de cambiar Es bueno que hayamos recibido La intimidación Voy a hacer Rayo Burbuja Aquí Venga Rayo Burbuja Mordisco De 70 A 51 Ok 70 51 Venga 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 No lo hicimos mucho Y de 51 A 45 45 Es 10 PS Más que 70 O sea Es 10 PS Más que la mitad Le aguanto Le aguanto Otro mordisco A menos que me haga crítico Le aguanto Otro mordisco A menos que me haga crítico Y luego la quemadura No me mata Pero no me la puedo jugar Al crítico Aquí es Cambio O curar La jugada Más Safe Y la jugada Menos Safe Es directamente Atacar Mira Es que yo creo que Luxio Va a tener que ser El que se enfrenta Sentry Scorch Porque tengo ataque Roca Y con Pasculino Tengo ataque Roca Así que Luxio Va a ser el último Elegido Para este Para este combate Tengo buena defensa Y le aguanto El mordisco A 57 de defensa Lo más inteligente Aquí es cambiar a Luxio Vamos con ello Y sirve que lo dejamos Posicionado Para el Sentry Scorch Venga Sacamos a Luxio Que me hace el puto Mordisco Lo tengo que aguantar bien Ahí está Lo aguantamos De poca madre Este Vamos a ser más lentos Seguramente Pero Concha Filo No falla ¿Verdad? Bueno Tiene más precisión Que Pedrada Concha Filo Fuego Fatu Tengo Vaya Zafre Tengo Vaya Zafre Tengo Vaya Zafre Tengo Vaya Zafre Me la suda 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 Nos comiendo la Vaya Zafre Y la Concha Filo Lo revienta Venga 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 Lo tenemos Ok Último Pokémon Chicos En este gimnasio No estuvo Marroquín Que siempre carriaba Los gimnasios Pero no hay pedo Literalmente No puede estar aquí Vamos Naboru Necesitas esa chispa De ingenio Prende la llama Que ilumina La Vaya La Victoria Sentry Scorch Vida de vida Chicos Como lo planeamos Por las trampas rocas Nada más salir Vida de vida Perfecto Ahora Dinamax Maxilito por 4 Y si todo va bien En un turno Y vamos a vencerle Como ahora tenga Latigazo Tipo planta Y me haga Dinamax De eso puede que nos haga mierda Pero no lo creo Venga Gigalux Con el bug Del Yuzu Ahí está Incrementando nuestros peces Sentry Scorch Cambia de aspecto Con la energía Dinamax Y Gigamax Césate Esto chicos No es Dinamax Es Gigamax O sea que Le cambia el aspecto Y también Le cambia El movimiento Característico Miren nomás Que preciosura Se cura algo de vida No tanta Por las trampas rocas Que le hicimos Sigue estando a mitad Así que no hay pedo Maxilito De parte de Lucio No lo aguanta No lo aguanta Somos más rápidos No lo aguanta Y nos llevamos La tercera medalla Sin perder Ninguna vida Es que soy buenísimo Para este juego Es que soy buenísimo Para jugar este juego Es que no hay de otra Ahí está chicos Gracias a A Naxos Que ni siquiera Me acordaba Del episodio pasado A Naxos A Chasomi Y a Luxio Nos llevamos El gimnasio Este Destacable la participación En Naxos Sé que se vergueó Un Pokémon y medio ¿Crashó? ¡Oh! Y pensé que había crasheado ¡Ay! Diosito santo No quería repetir Todo esto Que bueno que no crasheó Una buena entrenadora Con buenos Pokémon Con Pokémon igual de bueno No me extraña Que hayáis ganado Venga 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 Por cierto Este Sigo grabando ¿No? Porque estuvo raro Ese pedo Si sigo grabando Espero que todo vaya bien ¿Eh? ¿Quién te iba a decir Que me vencerías Con la fama Que tengo de ser El primer obstáculo real Del desafío De los gimnasios? Tu talento Ha superado Con creces A mi numerosos A mi experiencia Se ve que a mí También me quedan Lecciones por aprender ¡Vamos! ¡Vamos! De lo que no hay duda Es de que tus Pokémon y tú Os convertiréis en un equipo De lo mejorcito Me alegro de haber podido Luchar hoy contra vosotros Tendré que darte la medalla Fuego como prueba De tu victoria ¡La tenemos chicos! Tenemos la tercera medalla De gimnasio De Pokémon Espada Carlos Con 10 vidas aún Ni yo me creo Que tengamos todavía 10 vidas Pero es que nos Tenemos un equipo buenísimo Ahora podrás atrapar Pokémon hasta el nivel 35 Gracias al fenómeno De Dinamax Nuestros combates Nuestros combates Pokémon se han convertido En algo propio De la cultura de Galar Y el papel De los entrenadores jóvenes Es tomar el relevo Y mantener la tradición No solo es cuestión De protegerla También hay que refinarla Y perfeccionarla Con el apoyo De los adultos Nice Ahora podemos Explorar una nueva parte Del gimnasio Y aparte podemos Capturar Pokémon En el área silvestre ¡Chimina! Sabía que con Voldor A tu lado No tendrías ningún problema Y aún así Estaba con el corazón En un puño A ti también Se te puede considerar Un aspirante Consumada Chimina Ya cuentas Con la medalla Planta La medalla Agua Y la medalla Fuego ¡Superbio! Para conmemorarlo Toma esta mente Fuego Fatuo Bastante bien No sé a quien De mi equipo Lo puede aprender No de hecho Ya lo tiene Nuestro Aronei Si ya lo tiene Creo Y acepta también Su uniforme Con el mismo diseño Que llevan a Borg Muchas gracias No me lo voy a poner Pero muchas gracias De talento De talento Te capacita Para desafiar A los diarios Que te guardan Del Ciudad Artejo Y más allá Adelante Vuelve a adentrarte En el área silvestre Y pon rumbo A Ciudad Artejo Ah Es por el área silvestre Por donde se va Ciudad Artejo Nuestros flamantes Medallos No te van a tocar Ni un pelo Los Pokémon Super fuertes Del área silvestre ¿A que no? Pues vamos allá Vamos 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 No hay pedo Vamos 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 compañeros A escuchar los cuentos De Juan el Molinero Por cierto ¿Me curaron? ¿O tengo que curar? Porque que ahí se anda Supongo que ya me curaron Simón Y se va ¿Nos vamos los dos juntos? ¿Me da ATP directo A la área silvestre? ¡Hostia! El Sting Y las patas burlantes ¡Vamos Chimina! Simón Vamos ¿Eh? Aula Naburu ¡Ah! Tus patas flotantes Me están haciendo mierda ¡Urru, urru, 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 urru! Quítame tu stand Anda No me digas que has venido A despedirte Ni más ni menos Que un líder de gimnasio Eso es que sabes Que soy Que voy a ser campeón ¿Eh? A la vez Y este bug sí molesta ¿Eh? No sé Ahora sí me urge Saber cómo quitarlo Muchos entrenadores Abandonan el desafío De los gimnasios Sin haber reunido Tres medallas Por eso Yo me has que despedirme De todos los que logran derrotarme ¡Uy! Mi waifu Uf Hemos llegado a tiempo ¿Qué sería de nosotros Si los taxis voladores? Felicidades chicos Vencer a Naburu Es digno de mención Son pocos los aspirantes Que consiguen hacerse Con la medalla de Naburu Por eso venimos todos A despedirnos De todos ellos Para apoyarlos De manera simbólica Y a todo esto Es hora de dar Unos vítores ¿Qué son unos vítores? ¡Ah! Este bug se molesta ¡Ah! Por todas las Paul ¡Ánimo Chimina! ¿Ah esos son los vítores? Pensé que era algún objeto Os espera la flor Inato de los líderes De gimnasio Pero confío plenamente En que podéis con ellos Creer en vuestros Pokémon Y que no os pare nada Ni nadie Gracias a los tres Vamos a ganar un combate Tras otro Hasta completar Los desafíos De los gimnasios Pongámonos en camino Ciudad de Artejo Chimina Vamos, vamos, vamos Para que quiten El bug de las patas De Percy Ok chicos Aquí toca Toca nuevo Pokémon De ruta ¿Eh? Toca nuevo Pokémon De ruta ¡Lara Silvestre! Ah, estoy otra vez Aquí más fuerte que nunca Chimina Ciudad de Artejo Está por allí Ah, ok Ok chicos Esta vez para el Pokémon De ruta Se me ocurre algo Ahora mismo se los digo Una opción es cruzar El área Silvestre En línea recta Como un tiro Pero dos entrenadores Condecorados como nosotros No pueden dejar pasar La oportunidad De capturar Pokémon Animas fuertes ¿Sí? Y ahora voy a capturar Algunos ¡Sí! Decidido Incorporaré Unos Pokémon ¿Qué? Pistonudos A mi equipo Y un nuevo capítulo A mi leyenda Abstenéos De esfuerzos inútiles No vas a superar El desafío De los gimnasios Ni en sueños El campeón Debe de estar En sus cables Si os ha recomendado A vosotros Cállese Güey ¿Tú te has mirado En el espejo Paul Que no sabes Ni lanzar una Pokéball Como es debido? No sé De qué me hablas Pero mi técnica De lanzamiento Es superior A la de mi hermano Y él es el mejor Campeón del mundo Entero ¿No te atrevas A vacilarnos? Como les duele A algunos La verdad Bien Te concedo Un combate Para que entre En esa cabecita tuya Lo débil que eres Hostia Mucho ladrar Pero aquí Chimina te dio Una paliza En la mina De galar Número 2 Y yo soy su rival Así que No me ganas Ni de broma ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué si Chimina? ¿Qué si el campeón? Demuestra tu propia fuerza Por una vez Ahí se va Se va a enterar El creído este Lo voy a poner En su sitio Con un combate Nos vemos en su De artejo Chimina Ok Chicos Antes de dejar el capítulo De hoy Lo último que vamos a hacer Es capturar un Pokémon Aquí Ahí está Lo que se me ocurre Chicos Toca Pokémon De Overworld De Pokémon que está En el pasto Lo que se me ocurre Es el primer Pokémon Que salga Después del puente Ya que toda esta área Sí la hemos explorado No quería silbarle A Sonic CD Ahí está Sonic CD Este Lo que vamos a hacer Ahora Es el primer Pokémon Que salga en el Overworld Después de pasar El puente Es el que capturemos Ya que toda esta área Ya la exploramos Y es nuevo Lo de capturar Lo de Que tenemos que seguir Por esta parte Después del puente Lo primero que me salga Lo primero que salga En el Overworld No sé que tanto Tenga que acercarme Pero lo primero que salga En el pastito este De la izquierda Venga 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 Storkoal 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 ¿Tendrá sequía? Si tienes sequía Me viene bien Por si me hago un equipo De sequía Pero mal Si no Hace mucho sol Es que de por sí Ya hace sol Este El Snorlax No era Pokémon de ruta ¿Por qué? Aunque me hubiera gustado Un Snorlax Iba a estar a mucho más nivel Nos iba a causar problemas Y porque ya había dicho Que en el pasto de la izquierda Así que lo que digo Tengo que respetarlo Este Yo creo que no lo matamos Una pedrada Tiene muchísima defensa física Pedrada Uno Hostia Si le hago cinco Si lo mato Dos Hazle uno más No Ya no le hagas más Ya no le hagas más Ya no le hagas Hijo de puta Y aparte Crítico No mames Si en combates reales Nunca me va a hacer tantas pedradas Es que se los aseguro Es que se los No mames Chazumi Te pasaste de verga Por ese kilo Uy por fin Fuerza equina 95 95 Esto da un salto de calidad tremendo A basculín Le quitamos terra temblor Chazumi Sabes que te va a pasar Por haber hecho La pendejada Que acabas de hacer De matar al pokemon De ruta Sabes que te va a pasar Que te vas a ir a la caja Vamos a poner a marroquín De vuelta en el equipo Chicos Vamos a quitar a naxos Que aunque me gusta bastante Y demostró ser bueno Este Pues luxo me parece Un mejor pokemon Este Y vamos a poner a uriel Para que se vaya leveleando Ya saben que dije Que cuando lo pudiera subir De nivel Para poder evolucionarlo Lo iba a poner en el equipo Y ahora es cuando Nomás que no quiero Que esté de primeras Este Aronaise nos está quedando Un poco atrás De nivel Así que lo vamos a poner De primeras Y vamos a dejar ahí A uriel Para que se vaya leveleando Ok Este Vamos a seguir un poquito Avanzando en el área silvestre Miren Aquí salen muchos torcoals Seguro me iba a tocar Torcoal ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto? ¿Un indidi? Esto Ah no es un escorupi Venga Nos ponemos la bici Para llegar rápido Venga Venga Vámonos 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 Muchos torcoals El torcoals Seguramente Porque ahorita Hay clima de fuego Otro juego de sonic Por ahí Este Uy Cambia la musiquita Uy Un lainun Lainun de galar Me hubiera venido Bastante bien Por cierto Estos me dan Vatios Así nada más Por agarrarlos Ahí está 50 Por aquí está Por aquí está La guardería Creo que Uy Hubiera venido aquí Para las vallas afre Quítate de aquí Griden No me vayas a atacar Venga Agarramos las vallitas Uno Se está sacudiendo Poco Seguimos Una más Una más Una más Y ahora sí ya no Con ocho vallas Es más que suficiente Venga Perfecto Ahora Tomamos las vallas De aquí Sí Si quiero sacudirlo Venga Pega tomate Oh Restos What the fuck Banda No sabía que de aquí Podían salir restos No, no, no No sé ni por qué Los sacudí una vez más En cuanto me salieron Los restos Debí dejar de sacudirla Restos Es un objeto Buenísimo Pero buenísimo Venga, venga Otros restos ¿Cuál es la probabilidad? Venga No se sacude mucho Otra más Tampoco se sacude Mucho otra más Tampoco se sacude Mucho otra más Hostia De aquí sacamos Un chingo de vallas What the fuck Chicos Restos No sabía que sí Se conseguían Llama Petrea ¿Y aquí qué hay? No distingo Los que ponen Una ruta de aquí Sehexagún de Galar Bueno chicos Uy Un dos No oír lo que pudimos tener Pero ya no podemos Porque Sí Este Bueno chicos Vamos a ver Quién puede tener Restos Literal Ya de ya Este Restos Se los vamos A dar A Luxio Es el segundo Más muro que tengo Después de Bascolin Pero prefiero que Bascolin Tenga la arena Ahí está Y bueno chicos Este Ya llevamos el tiempo Del capítulo Espero les haya gustado Mucho Despedimos aquí En el área silvestre Con ese Dusnoar de fondo Y con esa hermosa ciudad Que es la que tenemos Que ir ahora La despedimos con ella De fondo Vamos a levelear A nuestro queridísimo Uriel Y pues a ver Que nos depara el futuro Un combate De gimnasio Bastante intenso Capítulo emocionante Muchas gracias por ver chicos Y hasta la próxima Chao Oooooooop De 1